A esta pareja los campeones, el señor Ángel de Brito. Hola, buenas noches, Pedro, Flor, ¿cómo les va? Bienvenido, Carla, también. Gracias. Integrada de este equipo. Me gustó, me gustó mucho. Antes, ¿qué pasaba que no querías cantar, Pedro? Sos el único cantante en guerra que no quiere venir. Es verdad, por eso le hice cantar, porque dije, este cantante en guerra, canta. No, no, canto, canto en la película y muy bien, pero... Y pero canta acá también. Montaner es muy difícil. Y unos tonos... Pero antes lo cantabas, Paula se emocionaba, hoy se reía, no sé qué le pasó. Son siete años, están pasando los primeros siete años. Se mataba de la risa, Paula. Siempre dice que en las parejas no es este el caso. Las parejas, la primera crisis viene a los siete años. ¿La comenzó? ¿En el séptimo año? Bueno, veremos que no. Según silencio, acá no. ¿En los siete dicen, en serio? Siete, sí, siete, catorce, veintiuno, veintiocho, treinta y cinco. Cuarenta y dos, cuarenta y nueve, cincuenta y seis. ¡Uh! Sesenta y tres, setenta, setenta y siete, ochenta y cuatro. Hay gente de noventa y un años de casado que no da más. ¡No! ¿Qué se separan? ¿Noventa y un años? Yo por lo menos me considero... Claro, hay gente que no a los noventa y un años de casado y mucha gente que ya... ¡Se separan! ¡Acá estoy! Ya no están más justos. No, yo me considero... ¿Qué? Que estamos en el mejor momento, creo. El mejor momento. Siete años y el mejor momento, me gusta. ¿Colecho todavía? Está, es una salida, es como una salida de novios esta que estamos haciendo acá ahora. ¡Qué lindo! La primera vez que salimos solos. Lo vi en Twitter recién que dijo, primera salida nosotros dos, me encanta. ¡Qué bueno! Acá empezó todo. Acá, está. Me gusta, me gusta, bueno. Muy linda. Una salida íntima, está bien. Sí, muy íntima. Las gambas, ¿cómo movían las gambas hoy? Estás mucho más perra, Flor, este año. Sí, me gusta. Me gusta. Mi novio me dice que soy el pupi Zanetti, ¿o este? No, pero está muy bien de piernas, ¿eh? Muy bien, sí. No, ¿y cómo las movían? Me gusta que tenés una actitud más sexy este año, por lo menos en el día de hoy. Se nota que hubo mucho ensayo, estuvo mucha onda lo que hicieron. Recorrieron todo este cuadrilátero varias veces. La puesta era muy linda, las pantallas se veían espectacular, chicos. Me gustó mucho, feliz cumple. Vamos todavía. Flor, bienvenido. 23 años. ¡Bien! Muy bien. ¡Vamos todavía, carajo! Pero qué bien, tío. Para vos, bicicante. ¿A quién? No digo, qué sé yo. Hay una que dice que no la conozco, pero está peleado con esa. Ah, biciconte. ¿Qué visitante? ¿Qué visitante? ¿Vicicante? Señores, votación de la señora Pampira. Entraron con un 10 los campeones. Bienvenido, Pedro, Flor, Carla. Gracias. Me gustó mucho todo el principio que jugaran con el Steddy. Siempre las ideas originales se agradecen, porque después de ver tantos, tantos discos, por lo menos en el comienzo, que sea distinto, estuvo buenísimo. Muy buena idea. Sí, yo también la veo mucho más sexy a Flor, ¿no? Como más... ¡Ah, bueno! ¡Vamos, Flor! Sí, de novia. Más confianza en la pista que el año anterior. Ya tiene su lugar, lo está disfrutando muchísimo. Se nota, se nota esa seguridad. Pedro, me pasó que me quedé con la imagen del año pasado y sentí que en algunos momentos faltó un poquito de fuerza. La coreo tenía eso de que bajaba un poco la energía y subía. Eso, bueno, es una opción del coach, que es válida, por supuesto. Pero bueno, cuando estaba en esas partes, me faltaba un poquito. De todas maneras, son bárbaros, estuvieron muy, muy bien. Y tal vez algún truco para la próxima. Algo que le dé un poco de... La cumbia de trucos. Sí, sí, a mí me gusta cuando hay un momento como de tensión, de miedo, pero que igual lo disfrutás porque sale impecable. Termina de cerrar todo. De todas maneras, bienvenidos. Gracias. Lo van a hacer espectacular. Tenemos mucha fe en esta pareja, en este trío. Así que, nos vemos. Gracias. Muy bien, señores. Ahí está el voto de Patita. Recordemos que el jueves se va la primera pareja de este bailando. ¡Nueve! ¡Venga, ahí está, Pepe! ¡19! ¡Excelente! Hasta acá, muy bien. Le sacaron 14 puntos a la tigresa. Que ya llegó al país la tigresa. Aguarda, ¿eh? Y se tiene fe para seguir, ¿eh? Y va a venir a poner los puntos a varios acá que la ha criticado. ¡Oh, ese lo merece todo! Con votación de la señora, de la co-conductora de la señora Moria Casano. ¡Moria! Muchas gracias. Bueno, bienvenido ante todo, Marcelo. Gracias, Moria. Muchas gracias, en serio. Y quiero decirte que todo el público sufrió un momento de angustia terrible, como pocas veces se vio en la tele. Así me lo dijeron muchos periodistas que me llamaron. Dicen que era impresionante porque nos quedamos todos frizados. ¿Ven un coloso de la tele que le pasa algo vulnerable? Es como que a vos no te puede pasar nada. No, pero me pasan cosas. Pero pasan porque sos humano. Hay que aclarar a la gente que vamos al baño, somos humanos, nos pasan de todo. Yo no. Bueno, feliz de tenerte acá y que estés mejor. Bienvenido a la pareja ganadora. ¿Qué pasa con esta pareja? La quiero felicitar a la coach porque la corio fue realmente palpitante. Me pareció dificilísima porque no hay cosa más difícil que arrancar, bajar la velocidad. Agarraron como cinco dinámicas o seis diferentes. Seis dinámicas diferentes en una corio que dura un minuto y algo es como demasiado. Ok, entonces eso tiene mucho valor. Está mucho más segura Flor. O sea, viniste ya, sos una ganadora. Sos una ganadora. Y Peter, sos un histórico de acá. Estás mejorando la cara, le estás transmitiendo a tu cara, por lo menos no haces... Lo pensaba en el medio de la corio. Mejor, lo pensaste. A mí me gustó mucho lo que vi. Sobre todo vi seguridad. Ves que es la primera vez, lo que significa volver a la pista, aunque sean ganadores. Siempre es un estreno, es un estreno de estudio. Te faltó un poquitito más de relajación en la cara, Peter. Y un poquitito más, acordate siempre de estirar los hombros para atrás. Porque mejoraron un poquito la espalda y con eso estamos divinos. Bienvenidos a la pista. Tienen el plus y el valor emocional de ser la pareja ganadora. Nuevamente, felicitaciones. Mi voto es secreto, lo sabrán luego. Ahí está el voto secreto de la señora Moria Kazán. Vamos a tomarnos una selfie con el personal antes de... Qué lindo, Marcelo, qué lindo tenés. Ahí está, con los campeones, antes del voto final del señor Marcelo Polino. Les quiero decir a todo el jurado que el domingo tenemos que ir todos a los Martín Fierro. Están todos invitados. Vamos todos a la mesa a ver si podemos ganar algo el domingo. Vamos a ir todos a la mesa, el domingo. Estamos nominados. Hoy hablé con el presidente de Aftra, con Luis Ventura. Así que estamos todos invitados, todo el jurado. E invitada también, por favor, no se olvide, Soledad Silveira a la mesa. Solita. Perfecto, sí. Solita bonita. Que no vaya solita, vamos todos con ella. Votación final del señor Marresilio Polino. Buenas noches, participantes. Buenas noches a la esposa, a Listorti. Listorti vino a ver si te atragantabas de nuevo, ¿viste? No, cómo le digo. Tiene tanta mala suerte que viene a combotear todas las noches. El día que tenía que estar no estuvo. No estuvo. Viste que tenés que estar siempre en el momento y en la hora adecuada, Listorti. Bueno, me encantó. La quiero saludar a la señorita, que fue una muy maleducada en la fiesta, donde lo hicimos en la foto, que fue la única participante que no me vino a saludar. La única. Vinieron 26 famosos y famosillos que estaban ahí. Y la única que no vino a saludarme fue ella. Eso es una maleducada. Pero te vio. Lo que pasa es que él se estaba sacando la foto, estaba muy fachero. Y a mí me intimidó. Cuando crucé la mirada, estaba ocupado. Como que no me animé. Perdón, estuvo mal. Dios mío, Dios mío. Bueno, se te ve que abandonaste la pileta, vos sos casi anfibia. Ahora ya que hace un año que estás caminando, te sentó mejor la pista. Estás como más segura. Así que bueno, me gustó, chicos. Bien, me gusta la coach nueva. Me gusta, tiene lengua larga también. Me gusta, me gusta. Buenas noches, bienvenidos. Carla. Señores, el bolo Marcelo es un 726. Excelente puntaje, excelente puntaje. Es lo mejor del bailando hasta acá. No, segundo puntaje.